Tenemos actualización el obispo de Guerrero, Salvador Rangel, de quien no se supo por un par de días para aparecer drogado en un hospital de Morelos, por fin ha declarado que no tomará acción alguna contra ninguna persona o institución. Recordemos que el fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, afirmó que el clérigo había sido víctima de un secuestro exprés, versión que fue desmentida por el gobernador y el comisionado de seguridad del mismo estado. Quienes afirmaron que el obispo emérito había sido captado entrando a un motel con un hombre y que tenían pruebas de ello. Ante tales declaraciones, el episcopado mexicano se ofendió y acusó al gobierno federal de fabricar acusaciones para desacreditarlos moralmente. Por fin, después de 11 días, las drogas abandonaron el cuerpo de su santidad Salvador Rangel y el episcopado mexicano dio a conocer lo que al parecer serán las únicas declaraciones del sacerdote. Básicamente, pues nos manda bendiciones y afirma que nos perdona, como nuestro Señor Jesucristo perdonó a sus traidores, que no presentará denuncia alguna y que espera que se respete su decisión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!